Mi abuelita Escrito e ilustrado por Jessica Calderón Este libro se trata de las diferentes cosas que mi abuelita hace. Vamos a leer para averiguar qué hace mi abuelita. Mi abuelita es una persona única. Siempre está lista para darte un beso y un abrazo cada vez que la veas. Mi abuelita le encanta contarnos historias de mi cultura. Mi abuelita me enseña la ofrenda. Mi abuelita lleva mariachis para la boda de mis padres. Mi abuelita va a la quinceañera de mis primas. Mi abuelita y mis tías preparan tamales para la posada. Mi abuelita atiende a mi confirmación. Mi abuelita prepara las uvas para el año nuevo. Mi abuelita le enseña a mi prima cómo jugar lotería. Ella es la más cariñosa y amable. Mi abuelita nos hace sentir feliz. Bien. 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 Bien.